No fue casualidad que yo me enamoré de ti No, 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 nada pasó por pasar Todo tiene un sentido y habla Aunque sea un amor de lejos Déjame decirte que yo te quiero Que eres parte de mi vida entera Que para mí tú eres la más bella Por aquí se dice que el amor de lejos Todos lo llaman un de pendejos Pero nada de eso siento yo Todo lo que yo siento, nena, es amor Déjame decirte que contigo soy feliz Que tú eres para mí y yo para ti Mientras ambos pensamos que hacemos los dos Cada segundo tú recuerdas nuestro amor Cuando peleamos nos perdonamos Y nos pasamos diciendo te amo Vibrando en nuestro cuerpo y no nos hemos tocado Pero la impotencia de querernos nos tiene enamorados Pero la confianza que tenemos es como un juego de dados Pero aún así yo te amo Aunque sea un amor de lejos Déjame decirte que yo te quiero Que eres parte de mi vida entera Que para mí tú eres la más bella Por aquí se dice que el amor de lejos Todos lo llaman un de pendejos Pero nada de eso siento yo Todo lo que yo siento, nena, es amor Amor que te doy, amor que verás Hasta el amanecer demostrando fidelidad Y no decimos tantas palabras hermosas Pero como siempre tiene su pro y sus contra Y que peleamos, que no peleamos Eso es normal, pero te amo A veces siento celos, tienes motivos Por ser tan linda, siempre lo digo Y muchas veces no me llaman rara Porque a lo de nosotras es el verdadero significado De este amor, no de los labios Sino del corazón, me batean Aunque sea un amor de lejos Déjame decirte que yo te quiero Que eres parte de mi vida entera Que para mí tú eres la más bella Aunque sea un amor de lejos Déjame decirte que yo te quiero Que eres parte de mi vida entera Que para mí tú eres la más bella Que para mí tú eres la más bella Tony Gaze Estudio Ruf.com Oh, 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 oh La máquina del flow DJ Lloyd DJ Lloyd is Henry DJ DJ Gaze J pops Gracias.